Bueno, lo cierto es que la pelota quieta, el balón parado, por supuesto que es una opción para buscar el primero, cuando a veces las cosas no te salen por abajo, con ese toqueteo tan particular que tiene el equipo de Marini, el balón parado, un tiro libre o un centro a la cabeza también puede ser la chance del primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Montevideo City! ¡Oh, Torbín! Te dije, Marcelo, que de pelota quieta cuando vos jugás, tocas, generás y no lográs definir, la pelota quieta puede servirte, la pelota quieta puede ser un gran negocio. Es un gran negocio y lo fue para el número 20 de Montevideo City, ¡Oh, Torbín! Se hace justicia en el Estadio Centenario, abre la cuenta Montevideo City, 1 a 0 frente a Fénix, ¡Oh, Torbín! Lo hizo de tiro libre. Demoró mucho en llegar el primer gol de Montevideo City, Torque, ha habido una gran diferencia futbolística entre los dos equipos. El remate del número 20 prácticamente por afuera de la barrera, ¿no? Quiero ver en la reiteración por dónde pasa, pero me da toda la sensación, o que es por afuera o que pasa por el primer jugador que está más a la izquierda de la barrera del equipo de Carrasco. La pelota por eso entra muy pegada al palo.